Vamos a jugar una vida de compromiso con la juventud a través de sus letras, de su música, de su baile que fue precursor de muchos estilos de baile después el chabón fue una revolución en todo sentido ayudó a miles, millones de personas a todo el mundo quizás estaba pasando por un momento complicado pero no, decidimos juzgarlo porque ah, porque son un par de menores de edad vos, o sea cortense bien, loco guardalo por si un día quieres ser diputado que bueno dejado de la muchacha quien no se comió un pebete, o no? quien no se comió un pebete en el yogui si boludo, lo llená de mayonesa, lo abrí bien lo llená de mayonesa y placa placa